Con Nati tenemos una fórmula ya muy probada y que gracias a Dios nos ha ido muy bien con Muñeca, entonces pensé que era más una telenovela y lo que pasa es que tenemos un elenco y un equipo tan homogéneo, tan perfectamente ensamblado y bueno, ya lo van a ver ustedes, cada uno de los actores es monstruoso, es impresionante lo que cada uno hace, entonces realmente me sorprendí viendo como esta... esta tira se convertía en una comedia tan desopilante y tan linda porque además no perdió la línea romántica y a mí la verdad es que me da muchísimo orgullo, me doy cuenta que es un tanque porque con cada uno de los personajes y gracias a Dios te puedo hablar como con el diario del lunes, ya sabiendo lo que pasó y todo, es muy lindo ver como con cada uno de los personajes podrías hacer una comedia independiente. Nosotros cuando trabajamos en Muñeca teníamos como una conexión muy fuerte, él es una persona muy respetuosa, es muy buen compañero, me cuido siempre mucho y eso no es fácil de encontrar, entonces cuando lo encontrás en una persona, que a su vez es Facundo, no es cualquiera, ¿no? Sabés que van a tener ingredientes en ese proyecto que son muy difíciles de encontrar. Entonces en ese punto sí nos miramos e inclusive hemos tenido algunos guiños, no desde el libro pero sí desde nosotros, de agregarle a la historia detalles como que en un momento yo me tengo que disfrazar de villera y a mí se me ocurre disfrazarme de la Cholito, ¿no?